Pues sí, la verdad es que veníamos a un campo complicado y sabíamos que el partido de hoy era muy importante y muy contento por poder ayudar con un gol, que siempre quiera que no te sube la moral y por la victoria del equipo. Bueno, es importante que los dos vayamos sumando goles porque al final el equipo pues eso que gana entre los dos y nada, encantado. Estabaste prácticamente sin calentar. Sí, llegaba un par de semanas afuera y me toca la oportunidad y fue un cambio rápido porque Darwin se lesiona y nada, estaba preparado, intento calentar un poco y bien. ¿Ha faltado quizás matar el partido para sufrir un poco menos al final? Bueno, al final ellos tenían que tirarse para arriba, creo que ha podido ser normal, pero bueno, al final lo que era importante era la victoria y es lo que hemos conseguido.